Y estamos en este siguiente vídeo que va a ser muy cortito, pero yo creo que va a ser bastante útil para bastante gente. En este vídeo lo que vamos a intentar hacer es explicar un poquito lo que sería la estructura de los ficheros de configuración de Ansible y cuáles son las cosas típicas que nos solemos llegar a encontrar en este tipo de ficheros y cómo configurarlos y cómo meterlos, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar a la presentación y miramos un poquito, ¿vale? Bueno, como ya hemos visto, los ficheros de inventario son estos ficheros, ¿no? Registros de máquinas que nosotros queremos gestionar dentro de Ansible, ¿vale? Pero claro, nosotros esos ficheros normalmente tenemos que siempre referenciarlos a través del fichero de configuración propio de Ansible, ¿no? Entonces, lo más habitual cuando nosotros manejamos estos ficheros de configuración, este Ansible.cfg, .ansible.cfg, ¿no? Que estarían colocados en los diferentes directorios. Normalmente, tal como nosotros los tenemos configurados, suelen tener secciones de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, la sección principal o sección de defaults, que solemos marcar habitualmente con estos corchetes, lo que suelen marcar normalmente es una serie de directivas o de configuraciones. Estos ficheros pueden tener o bien una configuración de tipo YML o pueden tener una configuración de tipo INI. Lo más habitual, o al menos lo que más me he encontrado, son configuraciones de tipo INI, ¿vale? Que funcionan de esta manera que estáis más o menos viendo para aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos más o menos por aquí definido es que pueden definir, por ejemplo, la variable INVENTORY, ¿no? Que sería la variable del inventario, donde nos puede llegar a indicar cuál es la ruta del fichero que nosotros queremos utilizar de inventario. Que es el fichero que, repito, es el que nosotros vamos a manejar en un determinado momento para poder marcar los servidores o máquinas, ¿no? Que nosotros queremos gestionar dentro de Ansible, ¿no? Según nosotros la estamos configurando. Entonces, es muy habitual que siempre dentro de un apartado de defaults tengamos un INVENTORY y al lado tengamos la ruta relativa o absoluta al fichero de inventario que nosotros queremos gestionar dentro de ese directorio o dentro de su usuario, ¿no? Luego, por otro lado, si nosotros no colocamos un remote y un bajo user, normalmente va a utilizar el mismo usuario con el que nosotros estamos loggeados o el usuario con el que nosotros vamos a lanzar los comandos de Ansible, va a lanzarlos con ese mismo usuario, ¿no? Si nosotros en algún momento, que esto suele pasar a un montón, ¿vale? Que nosotros definimos una máquina, por ejemplo, en AWS, por ejemplo. Entonces, claro, si nosotros ya instalamos una máquina con AWS, utilizamos una imagen de AWS y ellos nos lo crean con un usuario base. Por ejemplo, en el caso de Ubuntu suele ser el usuario Ubuntu. Pues muchas veces tenemos que definir que para poder controlar con esa máquina tenemos que definir que el remote y un bajo user es el usuario Ubuntu, ¿vale? De todas maneras, la recomendación siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de instalación o de configuración de los nodos manejados es siempre que utilicemos un usuario específico que tenga normalmente permisos para poder hacer sudo o algo así parecido, es decir, para poder ganar privilegios dentro de la máquina que nosotros queremos gestionar, ¿vale? O sea, puede ser el usuario Ansible o puede ser cualquier otro tipo de usuario. Bueno, pues ese sería el usuario que nosotros utilizaríamos para que la configuración, para que vaya a tirar a partir de ahí, ¿no? A la hora de poder decidir con qué usuario debería entrar en esas máquinas que nosotros estamos gestionando. ¿Cuáles son otras configuraciones básicas que nos solemos encontrar habitualmente en los ficheros de configuración de Ansible? Bueno, pues nos solemos encontrar habitualmente con un apartado denominado como Privilege Escalation, ¿no? Otra vez, colocados también entre los corchetes, ¿no? Que nos viene a definir un determinado conjunto de variables. Pues, por ejemplo, el become, ¿no? Que nos dice si debería de poder escalar privilegios o no, es decir, si tendría que hacer sudo o sudo en algún momento. Entonces, si le pones false, sería que no, en el caso de que tú entraras directamente como root, que no has recomendado, ¿vale? Y que directamente, pues eso, si pones true, se supone que sí, que debería de transformarse, ¿no? En un superusuario antes de poder ejecutar comandos que requieran ese tipo de acción, ¿vale? El siguiente atributo que es muy habitual en este tipo de ficheros sería la parte del become-method, que donde le vienes a indicar es cuál es el mecanismo que él tiene que utilizar para poder realizar ese escalado de privilegios dentro de la máquina para poder ejecutar los comandos de administración, ¿no? Entonces, aquí habitualmente, nosotros, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, pues solemos utilizar habitualmente sudo, ¿no? Para realizar ese proceso de escalado, ¿vale? Luego, por otro lado, suele preguntarte también cuál es el usuario en el cual, se supone, te vas a convertir, ¿no? Entonces, aquí normalmente el usuario suele ser, habitualmente, suele ser el usuario root, ¿no? Entonces, normalmente tú colocas un become-true, un become-method-sudo, un become-user-root, ¿no? Y luego puedes llegar a colocar también, en un determinado momento, si te quiere o no te quiere pedir la contraseña para poder escalar los privilegios dentro de la máquina, ¿vale? Que esto, normalmente, sueles colocarle a true, ya que normalmente siempre sueles pedirle que el propio usuario, no de moto propio, pueda subir a superusuario, sino que tenga que introducir algún tipo de contraseña. Entonces, en un uso básico de Ansible, sí está bien que nos pueda pedir la contraseña que nosotros vamos a marcar. Cuando ya tengamos un entorno automatizado, todo esto lo manejaremos con una VDOG-LX, con un Ansible-Tau, o con un Automation Controller, y ya. Esto lo podemos llegar a automatizar, o sea, que no os preocupéis. Pero bueno, para hacer estas pruebas básicas. Y este curso básico de Ansible Core suele ser recomendable colocarlo en versión de true, ¿vale? Entonces, ¿para qué colocamos todo eso? Pues eso, pues para que cuando nosotros vamos a ejecutar cualquier tipo de tarea que nosotros vayamos a marcar dentro del sistema, pues que pueda tener los privilegios necesarios, ¿no? Para poder ejecutar esas tareas administrativas. Es decir, que cuando tú te vayas a conectar a la máquina, pueda hacer sudo con ese usuario, ¿no? Y te vaya a permitir en un determinado momento poder establecer esa configuración o ese uso, ¿no? Y luego ya a partir de aquí, pues evidentemente, si tú quieres que el usuario sea capaz de poder hacer uso de sudo, pues evidentemente, en el caso de Debian, por ejemplo, te deberás de instalarlo, porque no viene preestablecido por defecto, sino que tendrías que llegar a realizar la instalación directamente del comando de sudo. Entonces, tendrías que hacer, como administrador, un apt install sudo para poder permitir ese tipo de colocación, ¿no? Y luego, si tú en un determinado momento quieres hacer que ese usuario tenga una determinada capacidad de poder hacer sudo, tendrías que añadir dentro del fichero, barra etc, barra sudo es, pues eso, el nombre del usuario, que es donde pone aquí your user, ¿no? Con esos privilegios para que permita poder llegar a hacerlo. Esto se puede llegar a afinar, pero bueno, es una recomendación base de funcionamiento, ¿no? En el caso de que nosotros estemos en Ubuntu, por ejemplo, y nosotros queramos añadir un usuario para que pueda llegar a hacer sudo, bastará con que ejecutemos un comando como este, que es el que estáis viendo aquí, ¿no? Que sería un user mod menos ag, diciéndole que queremos que sea el nombre de usuario, el que sea, poder añadirlo al grupo sudo, que es lo que hace este comando que estáis viendo aquí, ¿no? Por eso, aquí colocamos el menos ag mayúscula, espacio, sudo, ¿no? En el caso en el que estemos en una distribución basada en Red Hat, esto se puede hacer exactamente igual, lo único que en vez de meterlo dentro del grupo sudo, lo meteríamos dentro del grupo will, ¿vale? Entonces sería user mod menos ag mayúscula, will, ¿vale? Que es el nombre del grupo al que tenemos que añadirlo, y luego meteríamos el nombre del usuario. Así, de alguna manera, garantizaríamos que nosotros tenemos marcado ese tipo de pasos, ¿vale? Evidentemente, siempre que vamos a hacer algo de este estilo, siempre va a ser recomendable que el usuario que nosotros vayamos a marcar en un determinado momento poder añadirlo, es decir, meter un usuario alumno, un usuario ansible, un usuario, pues, lo que nosotros tengamos definido más o menos, ¿no? Para que nos ayude a poder gestionar y realizar ese tipo de tareas, ¿no? Dentro de la máquina a la cual nosotros queramos gestionar, ¿no? Y luego, evidentemente, a partir de aquí, pues, ya tendríamos que hacer todo el tema de la configuración de las claves SH y todo lo demás, pero esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que nosotros hemos visto es, fundamentalmente, cómo funcionan los sistemas de configuración dentro de la máquina que nosotros gestionamos a través de los ficheros de configuración de Ansible CFG. Hemos visto cómo meter, pues eso, por ejemplo, el parámetro correspondiente al inventario o cómo meter el escalado de privilegios. Y hemos hablado también de la necesidad de poder utilizar un determinado usuario que sea capaz en esas máquinas, ¿no?, de poder gestionar lo que serían esos determinados privilegios de acceso que nosotros necesitamos para poder dar de alta o ejecutar esos comandos administrativos. Entonces, por un lado, en nuestro fichero de configuración debemos marcar tanto ese usuario como cómo va a escalar privilegios ese usuario, como en la máquina que nosotros estamos desarrollando sería necesario que ese usuario estuviese configurado de esa determinada manera para poder realizar esas tareas administrativas, ¿correcto? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que hemos visto son más o menos lo que serían los pasos mínimos de funcionamiento. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. En los siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer será hacer esta parte de configuración desde el apartado práctico para que veáis un poquito cómo se hace. Y luego, más adelante, lo que intentaremos ver es cómo afianzar lo que sería la configuración SSH de esas máquinas para poder entrar siempre con ese usuario y que esté todo más o menos configurado, ¿no? Y luego veremos cómo hacer plantillas de eso con el XC, ¿no? Y luego veremos también algún ejemplillo de cómo hacer eso desde AWS. Así que nada, de momento lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.